Y con estos hermosísimos colores de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, donde recordamos a aquellas personas que han ofrendado su vida por esta gran nación en este Memorial Day o el Día de los Caídos, les saludamos dentro de su programa David en Viajeros. Mi nombre es David Patres y todo nuestro equipo de producción le damos la bienvenida. De nuevo con estos hermosos colores de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, donde recordamos a aquellas personas que han ofrendado su vida por esta gran nación, así también les recordamos dentro de nuestro programa David en Viajeros. Bienvenidos familia, nuestro viaje inicia en estos momentos y preparemos nuestras maletas porque vamos a viajar hacia Honduras, donde iremos a conocer del Museo de la Identidad Nacional. Nuestra corresponsal Sobeida Trejo hizo este recorrido en este museo antropológico fundado en el 2006, el cual conserva gran historia de todos los que fundaron nuestro hermano país, Honduras. Bienvenida a Sobeida Trejo. Esta edificación fue construida en el año 1880 a fin de ser las instalaciones del Hospital General del país y finalmente en el año 1926 cambia de lugar y pasa a llamarse Hospital San Felipe. Después de dejar de ser el Hospital General, pasa a llamarse Palacio de los Ministerios hasta el 2006, que es cuando se convierte en el Museo de la Identidad Nacional de Honduras. Este museo está dedicado a la adquisición, investigación y divulgación de cualquier material histórico de los humanos que han poblado el territorio de Honduras. Entre sus espaciosos salones encontramos la Sala de Copán Virtual, Salón de los Próceres e Historia Política del país, Surgimiento Geológico de Honduras, Geografía de la Nación y Formación Histórica del país. Este lugar es cuna para exhibiciones nacionales e internacionales en diversas artes. En él también se desarrollan grandes conciertos, celebraciones de fechas culturales especiales, representaciones artísticas como pintura, escultura, baile, danza, además de otros festivales. Ubicado en la avenida Paz Barahona, en el centro de Tegucigalpa, capital de Honduras, y con un horario de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los domingos de las 10 de la mañana a las 6 pm, el Museo de Identidad Nacional de Honduras se convierte en un excelente lugar para que todos nuestros visitantes conozcan un poco de nuestra historia. Soy Sobita Trejo para nuestro programa de vida en viajeros de nuestra casa Univision Nashville. Gran historia que se conserva en el Museo de la Identidad Nacional allá en Honduras. Muchísimas gracias Sobita Trejo. Bueno familia de Honduras, en estos momentos vamos a viajar al estado de Durango donde Germán Chávez nos lleva a conocer de un restaurante llamado El Mesón de la Doña. Con su estructura colonial y exquisitos platillos de la región, ese es el Germán Chávez, bienvenido dentro de tu programa, David en viajeros. Hola David, nos encontramos aquí en el centro histórico de la ciudad de Durango y uno de los lugares más emblemáticos de aquí de la ciudad y es el restaurante El Mesón de la Doña, que tiene un ambiente temático colonial. Así que acompáñenme a conocerlo y probar su rica comida. Ubicado en el corazón de Durango, en el centro histórico de esta bella ciudad, se encuentra uno de los restaurantes más icónicos de este estado. La Doña Restaurante. Único en su tipo, por su tipo de arquitectura que lo adorna. La rica comida que ofrece. Tortillas hechas a mano, calentadas en un fogón. También podrás encontrar platos típicos de todo el estado de Durango, como guisos, frijolitos, chilaquiles y unos deliciosos postres. Es un lugar que es ideal para poderse tomar fotos, ya que cada rincón es adornado por las hermosas pinturas que adornan el restaurante. Y no podemos dejar de mencionar su barra, que ofrece bebidas típicas como el mezcal. Un lugar ideal para venir con la familia, amigos o pareja. Así que ya sabes, si estás por la ciudad de Durango y visitas el centro histórico, el restaurante de La Doña es la mejor opción. Bueno, David, y espero haberlos contagiado con esta rica comida y este ambientazo que se vive aquí en el mesón de La Doña, en el centro histórico de Durango. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, hermanos latinoamericanos. Hermoso lugar con su estructura colonial, el restaurante El Mesón de La Doña y Quepla, tíos. Muchísimas gracias, Germán Chávez. Bueno, familia, como todas las semanas, no podría faltar en este largo fin de semana, en el Memorial Day o en el Día de los Caídos, los temas de inmigración con nuestra abogada y asesora, Diana Cachaya, a la cual le damos la bienvenida dentro de su programa David en Viajeros, abogada. Hola, David. Bendecido sábado para todos y qué gusto estar de nuevo aquí. Abogada, de nuevo, muchísimas gracias por apoyar a nuestra comunidad con los temas de inmigración y vamos a iniciar con las preguntas. Muchos se preguntan qué significa cuando ellos deben de asistir a una cita con un oficial o un juez de inmigración. El término miedo creíble en esta entrevista, ¿qué significa abogada? Y también ellos le preguntan si ellos deben de estar asesorados de un abogado. El miedo creíble es una terminología que es usada en la ley migratoria cuando una persona está buscando las protecciones bajo la ley de refugio de los Estados Unidos. Esto se puede usar a la entrada del país o cuando uno ya está aquí adentro, depende de las circunstancias. Un oficial de la patrulla fronteriza puede decidir que una persona tiene miedo y lo pasa a que hable con un oficial de asilo. El oficial de asilo le va a hacer una entrevista. Por eso se llama la entrevista de miedo creíble. Y dependiendo de la decisión, si es aprobada, entonces lo permiten entrar a los Estados Unidos, ver a un juez y de ahí se decide si le dan algo bajo la ley. Si es una negación, también lo manda ante un juez, pero con menos derechos, es solo una revisión. Es importante tener un abogado que le pueda explicar y ayudar durante este proceso, así que tome el tiempo para hablar con uno. Abogada, muchas de las personas que han aplicado por el beneficio de una visa U están recibiendo cartas. Con el término de buena fe, muchos se preguntan qué significa esto y cuáles son sus beneficios. La determinación de buena fe que viene cuando uno somete una aplicación de visa U es muy buena, porque esto le da la posibilidad al aplicante a obtener un permiso de trabajo. Usualmente, esta determinación viene con algo que se llama acción diferida. La acción diferida para cualquier deportación le da permiso de trabajo y se puede quedar adentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando inmigración hace una determinación de buena fe, se hace una revisión inicial del caso de la U visa de que sea suficiente. Entonces, es algo bueno. Si usted la ha recibido, entonces debe esperar prontamente un permiso de trabajo o una carta de acción diferida. Si no, debe hablar con su abogado o si no, verificar en el website de inmigración. Pueden buscar en Google tiempos de procesamiento y ahí te pueden decir acerca de dónde, de cuándo usted puede solicitar a inmigración acción en su caso. Abogada, en las últimas semanas nos hemos enterado que diferentes Cortes Federales de Inmigración están cerrando casos ejecutivamente de personas que han implicado especialmente para un asilo. A estas personas se les informa que no tienen órdenes de deportación, pero están en un libro migratorio ya que no tendrán un social security o también un permiso de trabajo. Ellos le quieren preguntar a abogadas si es buena opción apelar a este caso o si hay otras vías para que ellos puedan tener un alivio migratorio. Me han ofrecido cerrar mi caso de corte, o sea, terminarlo y que cualquier cargo de deportación en mi contra sea quitado. Las consecuencias de esto serían ya no estás en procesos de deportación, no tienes una orden de deportación, pero también si usted tiene una aplicación pendiente que le da un permiso de trabajo, entonces ya ese permiso de trabajo no se podrá volver a renovar. La cosa positiva es que quedas fuera de riesgo de tener una deportación, pero no queda como si uno hubiese entrado y no lo hubieran cogido. No tienes estatus legal, no tienes un permiso de trabajo, entonces algunas personas preguntan si hay otra opción estando ante el juez. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Pelear tu caso. Entonces es muy importante hacer este estudio con su abogado, porque el abogado le va a explicar el raciocinio de esta estrategia. En este momento estamos usando esta estrategia con nuestros clientes en nuestra oficina y nos ha servido a salvaguardar el derecho de nuestros clientes de seguir en los Estados Unidos temporalmente con una orden que dice que el juez no le da deportación. Y eso lo podemos usar por un tiempo, mientras de pronto surge otra posibilidad para recibir un estatus legal. Interesante, abogada, la información brindada a nuestra comunidad esta semana a través de Community Law Group, los abogados de la comunidad. Y por último, por favor invítenlos para que la acompañen todos los viernes 9.30 de la mañana en su página de Facebook, así como las diferentes estaciones de radio en su programa Hablando Claro. Así es David, cada viernes 9.30 de la mañana en su programa Hablando Claro, conmigo su abogada Diana Cachaya, donde les informamos, contestamos sus preguntas y los sacamos de sus dudas. Y recuerde que nosotros salvamos vidas, unimos familias y somos la voz de aquellos que no tienen una. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, abogada, y seamos el mejor fin de semana donde recordamos a aquellas personas que han ofrendado su vida por esta gran nación en Memorial Day. Muchísimas gracias. Bueno, familia, es el momento de irnos a publicidad, pero antes les quiero recordar que en la Plaza Chapina se encuentra Verapaz Express, con los mejores productos, así como también aquellos productos de la nostalgia guatemalteca, donde también encontrará carnicería, muy buena comida y el mejor servicio para que su familia reciba los mejores regalos desde Estados Unidos hacia Guatemala y de Guatemala hacia Estados Unidos a través de Verapaz Express en la Plaza Chapina. Verapaz Express, ahora te da la bienvenida en su nueva localidad, la Plaza Chapina, donde encontrarás los mejores productos y al mejor precio. Y si de enviar dinero se trata a tus familiares en cualquier parte del mundo, en nuestra agencia de Verapaz Express te damos la mejor tasa del cambio. Tus envíos de encomiendas y paqueterías llegan a las manos de tu familia a toda Guatemala rápido y seguro. Todo en un solo lugar, en Verapaz Express, en la Plaza Chapina, en Madison, Tennessee. ¿Has recibido abuso psicológico o físico por parte de un ciudadano americano o un residente? ¿O deseas aplicar por un asilo? ¿Sabías que si eres beneficiario del TPS o el DACA, tienes posibilidades de aplicar para una residencia permanente? En Community Law Group, los abogados de la comunidad, te queremos asesorar durante este proceso para que tú puedas recibir este beneficio migratorio que tanto necesitas. Community Law Group, abogados de la comunidad. En Niceville, Tennessee, el mejor pan fresquecito, fabricado por nuestros expertos panaderos, lo encuentras en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Además, contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Nuestra tecnología en Tentos Design Studios es nuestra prioridad para el cuidado de tu sonrisa, ya que nos muestra en el tiempo real el tratamiento que debemos aplicar, desde una simple limpieza, rellenos, cronas y nuestros implantes centrales. Nuestros tratamientos están en el alcance de todo presupuesto. Tentos Design Studios es la mejor opción para tu sonrisa. Es el momento de viajar hacia El Salvador, el cual le damos la bienvenida a nuestro Capitán Julio Guevara, el cual nos lleva a conocer del comedor Normita, donde preparan los exquisitos platillos croyos en el kilómetro 50 de la carretera panamericana, en el Congo Santa Ana. Por favor, Capitán Julio Guevara, llévanos de nuevo a delictarnos de estos exquisitos platillos que solo se preparan en el comedor Normita, en el Congo, en El Salvador. Si despertó con deseos de un desayuno, creo yo, con estas imágenes, lo alborotaré más. Mire qué rico, ¿qué se le antoja al joven o a la señorita? Entonces, venga, dése una vuelta por el comedor Normita y saboree los platillos de la casa. Es comida casera, esta es comida casera, esta no es comida a la carta, verdad, no que es comida casera, que aquí pueden pedir lo que desea la gente, como le decimos, tenemos variedad de comida. Por favor, café. Eso es lo mejor, el toque que a muchos les está gustando, por eso arranca en el día comiendo en este lugar, ubicado en el kilómetro 50 de la carretera panamericana, en el Congo, Santa Ana. Este comedor es familiar y desde las 4.30 de la mañana encuentra comida recién hecha. No crea que son opciones recalentadas, no, nada que ver. Fuimos testigos que desde las 3 de la madrugada este grupo de mujeres está dando lo mejor en la cocina, hacen magia culinaria, mezclando todo tipo de ingredientes. Y si me pregunta, don Julito, ¿cuánto valen los desayunos? Esto es lo mejor. María Julia tiene como objetivo servir bastante y buena comida a precio accesible. Por eso, los desayunos van desde 2 dólares con 25 centavos. Ese es el plato económico y le lleva lo justo, frijoles, huevito, lácteo de su preferencia, pan o tortilla y todo el café que desee. Puede repetir bebida las veces que se le antoje. Este comedor está repleto de olores y sabores. Platillos que debe probar para vivir es experiencia de comida casera. Lo bueno es la variedad. Hasta se tarda uno pensando qué comer, porque todas las opciones provocan. Qué desayunos y qué platillos que se preparan en el comedor Normita ya en el Congo, en El Salvador. Qué antojo. Muchísimas gracias, capitán Julio Guevara. Importante información que traemos a la comunidad mexicana a través de su cónsul general de México, el señor Javier Díaz de León, el cual le dice a la comunidad que el consulado general de México con base en Atlanta está para servirlos y atenderlos especialmente en la entrada en vigor de la ley anti-inmigrante, la SB 2576 en el estado de Tennessee. Bienvenido, señor cónsul general de México, dentro de su programa David en Viajeros. Adelante con importante información para la comunidad mexicana. Hola, David. Es un gran placer estar aquí en Viajeros. Y bueno, con respecto a la ley de inmigrante que se acaba de aprobar en Tennessee, tenemos las recomendaciones de siempre. Primero que nada, síganos en las redes sociales al consulado de México, nuestras cuentas en Facebook o en X, que antes era Twitter. Tenemos mucha información que estamos constantemente divulgando para que ustedes sepan. Primero que nada, les decimos no tomen decisiones apresuradas, infórmense sobre sus derechos, infórmense sobre la ley, tengan información concisa y clara sobre qué significa esta ley y qué representa para ustedes. Y es muy importante también que conozcan sus derechos, independientemente de su estatus migratorio, ustedes tienen derechos y en caso de ser detenidos no están obligados a firmar nada que no entienden, no están obligados nunca a declararse, a declarar su estatus migratorio ante alguna autoridad. Y tienen ustedes el derecho, por supuesto, de comunicarse con su familia y de comunicarse con la asesoría legal. Tienen ustedes, tenemos mucho la recomendación para ustedes también de que tengan siempre a la mano contactos de abogados o de organizaciones ahí en Nashville, en Tennessee, que están ahí para tener apoyo para ustedes. síganos en las redes sociales, nosotros constantemente publicamos información de ese tipo de organizaciones que tienen recursos para apoyarles. Tengan un plan familiar si están ustedes sin documentos allá en Tennessee, simplemente como manera de previsión, tengan un plan sobre qué sucede con sus bienes, qué sucede con lo que sea necesario prever en cuanto a quién tema la custodia de sus hijos, etcétera. en el caso extremo de que ustedes fueran puestos bajo custodia de una autoridad y retornados a México. Independientemente de eso, tengan muy en mente cómo comunicarse con nosotros, porque nosotros estamos siempre aquí para informarles sobre sus derechos y ayudarles en cualquier situación. Primero que nada, tomen nota de nuestro número de protección, 404-736-4141. 404-736-4141. Pueden llamar o mandarnos un mensaje por WhatsApp. También tenemos un centro de información y asistencia a mexicanos que opera 24 horas al día y todos los días del año. Es el 520-623-7874. 520-623-7874. Eso es para los mexicanos reitero, 24 horas los 365 días del año. Infórmense de sus derechos y contáctenos en caso de cualquier necesidad. Atender, servir y proteger es el lema del Consulado General de México con base en Atlanta a todos los ciudadanos mexicanos. Muchísimas gracias señor Consul Javier Díaz de León por importante información brindada a los ciudadanos mexicanos residentes en nuestro estado. Bueno familia, vamos a presentar nuestro primer video musical a ritmo regional de México. Con este tema musical salí ganando de Pedro Cuevas de Guatemala. Salí ganando, salí ganando Pedro Cuevas de Guatemala dentro de tu programa David en Viajeros. Nadie sabe para quién trabaja y hoy lo comprobé. Te quisiste aprovechar de mí pero sigo de pie. Me salieron cuernos, me jugaste chueco, dio vueltas la rueda esa de la vida y te salió al revés. Las cosas que comienzan mal, así de mal terminan y hoy gracias a ti tengo esta sonrisa. Salí ganando porque la exnovia de tu novio está conmigo. Todo empezó para darle su merecido y terminamos siendo mucho más que amigos. Salí ganando, ahora el amor que un día soñé está conmigo. Si no es por ti jamás la hubiera conocido querían ser malos si la hicieron de cupido Nuestra tecnología en Tantos Design Studios es nuestra prioridad para el cuidado de tu sonrisa ya que nos muestra en el tiempo real el tratamiento que debemos aplicar desde una simple limpieza, rellenos, coronas y nuestros implantes centrales. Nuestros tratamientos están en el alcance de todo presupuesto. Tantos Design Studios es la mejor opción para tu sonrisa. En Niceville, Tennessee el mejor pan fresquecito fabricado por nuestros expertos panaderos lo encuentras en la Luna Bakery la bendición de Dios. Además contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery la bendición de Dios. ¿Has recibido abuso psicológico o físico por parte de un ciudadano americano o un residente? ¿O deseas aplicar por un asilo? ¿Sabías que si eres beneficiario del TPS o el DACA tienes posibilidades de aplicar para una residencia permanente? En Community Law Group los abogados de la comunidad te queremos asesorar durante este proceso para que tú puedas recibir este beneficio migratorio que tanto necesitas? Community Law Group abogados de la comunidad Verapaz Express ahora te da la bienvenida en su nueva localidad La Plaza Chapina donde encontrarás los mejores productos y al mejor precio y si de enviar dinero se trata a tus familiares en cualquier parte del mundo en nuestra agencia de Verapaz Express te damos la mejor tasa del cambio tus envíos de encomiendas y paqueterías llegan a las manos de tu familia a toda Guatemala rápido y seguro todo en un solo lugar en Verapaz Express en la Plaza Chapina en Madison, Tennessee familia preparémonos porque en estos momentos le quiero invitar a un recorrido muy especial por el cerrito de Carmen allá en Guatemala donde fue también cuna de mi infancia donde pude visitar y disfrutar también de la naturaleza que ahí se vive muy cerquita también de la iglesia de Candelaria bienvenidos Samuel y por favor llévanos a todos a conocer de toda la historia de la cultura religiosa también que se vive solo en el cerrito del Carmen en Ciudad de Guatemala bienvenidos el cerrito del Carmen es un icónico lugar dentro de la ciudad de Guatemala a través de los años ha acumulado grandes hechos de la historia y la cultura guatemalteca una de las características principales es la ermita del Carmen una iglesia antigua parte de la tradición oral de Guatemala cuenta que la historia del cerrito del Carmen se remonta hace muchos años alrededor del siglo XVII esto debido a la llegada de un español a Guatemala que traía la encomienda de instalar a la virgen de Nuestra Señora del Carmen en lo que sería su nuevo hogar dicho encargo fue pedido por las religiosas del convento de la Orden de Carmelitas de España las monjas le indicaron a Corz que la fundadora del convento había mandado a hacer la imagen de la virgen y comentó que el lugar donde fuera venerada esa imagen surgiría una gran ciudad el peregrino español Juan Corz llegó al país junto con la virgen alrededor de 1604 en ese entonces a la capital aún se le conocía como el valle de las vacas en donde se instaló dentro de una cueva para resguardarse a él y la imagen de la virgen con el tiempo llegó bastante gente a habitar el nuevo territorio y algunas familias de abolengos se encargaron de construir una capilla a la imagen de la virgen posteriormente se hizo una ermita en la parte más alta del cerro junto a la cueva donde estaba resguardada se sabe que el cerrito del Carmen se constituyó como parque público durante el gobierno de Jorge Ubico este lugar tiene varios senderos jardines y bancas para que las personas puedan sentarse y disfrutar de la vista que ofrece a la ciudad de Guatemala desde la ciudad de Guatemala para David en viajeros de Univision Nashville soy Samuel en Niceville Tennessee el mejor pan fresquecito fabricado por nuestros expertos panaderos lo encuentras en la Luna Bakery la bendición de Dios además contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más el mejor pan está aquí en la Luna Bakery la bendición de Dios nuestra tecnología en Dental Design Studios es nuestra prioridad para el cuidado de tu sonrisa ya que nos muestra en el tiempo real el tratamiento que debemos aplicar desde una simple limpieza rellenos cronos y nuestros implantes centrales nuestros tratamientos están en el alcance de todo presupuesto Dental Design Studios la mejor opción para tu sonrisa ¿Has recibido abuso psicológico o físico por parte de un ciudadano americano o un residente o deseas aplicar por un asilo? ¿Sabías que si eres beneficiario del TPS o el DACA tienes posibilidades de aplicar para una residencia permanente? En Community Law Group Los Abogados de la Comunidad te queremos asesorar durante este proceso para que tú puedas recibir este beneficio migratorio que tanto necesitas Community Law Group Abogados de la Comunidad Verapaz Express ahora te da la bienvenida en su nueva localidad La Plaza Chapina donde encontrarás los mejores productos y al mejor precio y si de enviar dinero se trata a tus familiares en cualquier parte del mundo en nuestra agencia de Verapaz Express te damos la mejor tasa del cambio tus envíos de encomiendas y paqueterías llegan a las manos de tu familia a toda Guatemala rápido y seguro todo en un solo lugar en Verapaz Express en la Plaza Chapina en Madison Tennessee Muchísimas gracias por habernos acompañado y deseándoles a todas las familias que pasen un excelente largo fin de semana donde conmemoramos el día lunes y recordamos a aquellas personas caídas que han ofrendado su vida por esta gran nación los dejamos con esta bellísima imagen de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica recordando a los héroes caídos de esta gran nación nos vemos la próxima semana familia en su programa Tapir en Viajeros ¡Gracias!